Desde ahí lo prueba Banan, que manopla de Miguel Sanromán, manda el balón a córner, cañonazo fantástico lejano del centrocampista francés. José Callejón levanta cabeza por el centro, es muy bueno, la saló la línea, sigue la pelota, esa viva tiene que despejar la pelota y Josep Señé falta sobre Xavi Torres, que para donde Patrick Sequeira la sacó el costarricense en la mismísima línea de gol. Álvaro Tejero, tira la bicicleta a Tejero, mete el centro, pierna azul, balón al segundo, paro, el remate de Rahman y lo saca Izquieta, el remate de Rahman y lo saca Izquieta para evitar el primero del encuentro, gran jugada combinativa de Leibar que acaba con el remate en el segundo paro de Gianni Rahman y a punto de batir a Izquieta que saca una mano prodigiosa. Kasmis se pasó de frenada, la mantiene el 9, la picadita buscando a Carlos Martínez, la para de Ari Jiménez, y no va dentro, y no va dentro el segundo remate por parte de Carlos Martínez que tuvo el gol en sus botas. Sí, el tubo se perfiló muy bien, el pase filtrado que le ponen es perfecto, el remate también, así como con el exterior. Permiso de Caparrós Hernández, salva Sevilla, lo para Andrés Ferreira, lo para Andrés Ferreira, con una mano abajo, espectacular del portero portugués, que mantiene el empate en el marcador. Tuvo mucha calma, salva Sevilla, pero ¿qué me dicen del arquero del Granada? ¡Gracias!